Nos encontramos acá en la obra del Hospital de Fernández Oro, el querido hospital de la comunidad de Fernández Oro que estamos llevando adelante. La obra está a un 60% de avance, se están esperando la colocación de todas las carpinterías exterior. Y bueno, como siempre decimos con el Intendente Mariano Lavín, una de las obras más importantes que se haya construido en esta localidad. Fernández Oro necesitaba, lo tiene, pero necesitaba un hospital de este tamaño, esta característica, acorde a su crecimiento poblacional. Cuenta con todos los servicios y dependencias, y también un sector que si se amplía según la necesidad, se amplía la capacidad de internación que necesita. Esta es una empresa que está haciendo una muy buena mano de obra, la verdad que felicitamos a la empresa ECA. Y bueno, en estos momentos pasamos a visitarla, ahora en un ratito vamos a estar recorriéndola con el Intendente Lavín, una vez más, una de las grandes obras hospitalarias que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Río Negro. Seis obras en simultáneo, tenemos en distintos puntos de la provincia, Oro era lo que se merecía, y este hospital ubicado en el barrio, que además, como complemento, cuando lo finalicemos, estamos a dos cuadras de la ruta chica, de la ruta 65, junto con Vialidad Rionegrina, vamos a faltar el acceso hasta la llegada de la guardia de la ambulancia, para que tenga una conexión cómoda con la ruta y con el resto de la ciudad que queda al otro lado. Así que muy, muy contentos con esta gran obra que merece Fernández Oro.